Hola, saludos para toda la comunidad sorda de Colombia. Quiero que vean esto. Siguiendo los lineamientos del señor presidente de la república, doctor Iván Duque Márquez, queremos solicitarles de manera urgente la inclusión de un intérprete de lengua de señas colombiana. La frase que vimos es muy importante porque hace parte de un comunicado realizado por el consejero de discapacidad de la presidencia, Jairo Klopatovsky. Y en este comunicado solicita a las gobernaciones y alcaldías la inclusión de intérpretes en sus comunicaciones. En esta frase que resaltamos indica que se están siguiendo los lineamientos del presidente Duque. Pero, perdón, miremos este video. Este video es de la alocución del presidente el día de hoy, jueves 19. Y entonces, las alocuciones del gobierno van a continuar, son muy importantes, pero no tienen servicio de interpretación. ¡Qué lástima! La comunidad sorda necesita información inmediata. Algunas personas se preguntarán por qué exigimos que siempre haya intérpretes. Pues, es un derecho que tenemos las personas sordas a acceder a la información inmediata, así como lo pueden hacer las personas oyentes. Algunos incluso nos han dicho que ya hay mucha información en videos y en lengua de señas. Y sí, es cierto. Pero es importante acceder a la información en vivo y en directo desde la fuente oficial, para tranquilidad de la comunidad. Sabemos que Facebook muchas veces se presta para malas interpretaciones, inventos y exageraciones que la gente cree y luego resulta ser falsa. Con información en vivo desde la televisión y otros medios evitamos eso. En este momento las personas sordas tienen muchas quejas y piden a Fenascolle que hagamos algo. También nos han dicho que el presidente ya tiene intérprete. En el último video de Fenascolle sobre el tema, el intérprete de RTBC hizo este comentario. ¿Vieron el tamaño tan pequeño del intérprete? Una persona sorda respondió haciendo esta crítica. ¡Es muy pequeño! ¿Las personas sordas tendremos que comprar binoculares para ver claramente qué dice? ¡Es que no se ve! Pónganse en nuestro lugar. Si un oyente recibe un texto con letra tamaño 3, pequeñísima, ¿será que podrá leerlo fácilmente? Necesitaría una lupa. Eso es lo que vivimos las personas sordas al ver el servicio de interpretación tan pequeño. Miremos este otro video. Los noticieros tapan con zócalos el servicio de interpretación y no podemos verlo. Se presentan tantas cosas, tantas dificultades y vemos un error tras otro. Necesitamos soluciones. Por eso, instamos a las asociaciones de sordos, comunidad sorda, intérpretes, familiares, a todos, a que envíen sus reclamos a la presidencia que debe dar el ejemplo. Y podemos referir un ejemplo perfecto en la alcaldía de Bogotá con la alcaldesa Claudia López. Miremos. Este video es del noticiero City TV y fue transmitido en vivo. Vemos a Claudia López junto al gobernador de Cundinamarca y el intérprete en media pantalla. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Así debe ser! El presidente Duque, alcaldías y gobernaciones deberían contar con intérpretes al lado. Así la información es mucho más clara y no el intérprete pequeño que vemos en televisión. Eso no sirve, no se ve. Así que por favor, en nombre de la comunidad sorda, atendiendo sus reclamos, solicitamos a Jairo Klopatovsky como alto consejero presidencial que tiene cercanía con el presidente que lleve nuestro reclamo directamente y le exija a la presidencia que todos los comunicados de prensa sean accesibles inmediatamente. Porque los comunicados van a ser constantes y se puede dar a cualquier hora del día. Y el presidente no puede seguir saliendo sin intérpretes. Y no pueden haber excusas de costos. Hace unos días el Banco de la República dijo que ante la emergencia por el coronavirus las entidades podrían exceder hasta 17 billones de pesos. Y el servicio de interpretación no es tan costoso. ¿Por qué no hay una solución? No pueden decir que no hay recursos para el servicio de interpretación. Y si es así, Fenascol ofrece el apoyo. Incluso podríamos ver con el INSOR la disposición de intérpretes. La solución debe ser inmediata. Y la comunidad sorda también debe seguir exigiendo sus derechos. Por favor, que este mensaje llegue directamente al presidente Duque, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al MINTIC y a todas las entidades para que tengan en cuenta que deben tener el servicio de interpretación en sus comunicados. Y a toda la comunidad sorda, por favor, no dejemos de exigir nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.